¡Solverdad! ¡Solverdad! Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos ¿Qué quieres hacer en ti? Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el reino Cuando levanto mis manos, mis callas se van ¡Solverdad! 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 Todo esto es posible, todo esto es posible ¡Solverdad!